En realidad lo que necesita el peronismo es tener una primaria como dice la ley para poder estar las distintas opiniones, ponerlas a consideración de la ciudadanía, del pueblo, y que esa ciudadanía vote y votando conforma la lista para ganarle a Macri. Ese es el objetivo, digamos, el objetivo de una primaria, el objetivo con que fue hecha la ley. No nos olvidemos que esta ley la hizo, la votaron todos los legisladores del PJ propuesta por Cristina. Ese reglazo va a ser candidato a senador nacional, por el frente que integre el partido justicialista. Ese reglazo viene de Jauregui, que estuvo recorriendo y visitando las fábricas textiles que están en una situación espantosa, acompañando y lo estuvo haciendo con un montón de empresarios, con empresarios que llevan 3 generaciones de estar produciendo en esa zona y que realmente hoy una ciudad como Jauregui y toda la zona de Luján da lástima, la verdad que da lástima ver la cantidad de desempleados y eso, y está interiorizándose de cuáles son las salidas, de cuáles son las soluciones a este flagelo, digamos, de la falta de trabajo.